Carvajal Ya me tienes cansado, muchacha mentirosa Por tu culpa he llorado, pero ahora ya he cambiado Mis compas me decían, eres interesada Y ahora boquita come, culito apaga Si tú quieres oro, si tú quieres plata Tu boquita come, tu culito apaga Si tú quieres oro, si tú quieres plata Tu boquita come, tu culito apaga Si, 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 ya lo sabes Un poquito come, un poquito come Para ti Ya me tienes cansado, muchacha mentirosa Por tu culpa he llorado, pero ahora ya he cambiado Mis compas me decían, eres interesada Y ahora boquita come, culito apaga Si tú quieres oro, si tú quieres plata Tu boquita come, tu culito apaga Si tú quieres oro, si tú quieres plata Tu boquita come, tu culito apaga No, no te olvides Que somos los lindos chiquillos de oro Si tú quieres oro, si tú quieres plata Tu boquita come, tu culito apaga Si tú quieres oro, si tú quieres plata Tu boquita come, tu culito apaga Si, hey, hey, Bolivia Te rompe el zapato, te rompe Te rompe el zapato, te rompe Te rompe el zapato, te rompe Con tu amigo, ya va Así Si, hey, 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 hey